Y miren ahora las imágenes captadas por un video de vigilancia en San Francisco, es el momento de la explosión de una casa en la que según la policía, ahí lo tiene, había un laboratorio en el que se fabricaba droga, la vivienda quedó destruida y en su interior murió una mujer, otras dos personas resultaron heridas, un hombre de 53 años fue detenido, acosado, entre otros cargos de homicidio involuntario.